Intentando hacer la shuriken de papel de este video. Pongámoslo a prueba. Solo necesitas una hoja. La tienes que doblar en cuatro y cortar cada cuadro. Hay que quitar el pedazo sobrante. Y doblarlo a la mitad cuatro veces. Luego corta las líneas de en medio. Hay que hacer en círculo. Yo agarre esta moneda de 10 baros. Tenemos que cortarlo, así es más fácil. Dobla todas las esquinas hacia adentro. Necesitas dos iguales. Ahora hajes en cilindro y pégalo a tu shuriken. Es hora de unir las dos partes. Pégalas chidoje. Y ya puedes lanzar tu shuriken.